Hola amigos de Fuera de Tópico, bienvenidos a otro episodio de Tiro Divertido. Esta vez vamos a comparar unas armas gracias a que me prestaron este rifle de copita 5.5 de mediana potencia y esta pistola de cañón corto, ok, armas deportivas. Bueno amigos, esas son las armas que vamos a utilizar. El rifle es un RM100 de Mendoza, la pistola de cañón corto es una pistola Mendoza PK-62 pero el diseño viejito que no tiene digamos esta apariencia. La verdad es que yo preferiría haber comprado con esta apariencia porque esto se me parece muy fantoche porque pues parece como que real pero todos sabemos que es un arma deportiva y este tambor pues no tiene tiros ni nada. Entonces me siento un poco ridículo al utilizar esta, aunque también con esa apariencia puede ayudar a que no se tomen como armas de juguete porque son armas muy peligrosas. Y aquí tenemos la de Ringer que pues tiene una apariencia normal, válida para lo que tienen. Entonces vamos a comparar estas tres pistolas principalmente contra un 5.5. De antemano yo ya sé que estas tres pistolas van a tener mejor pegada que el rifle de aire porque estas son de Munisalva. Pero estas son 4.5, entonces simplemente el objetivo de este video va a ser comparar los cañones de estas tres pistolas que utilizan el mismo sistema de Munisalva. El minante es el mismo calibre, la misma munición. Lo único que va a variar son las pistolas, una de cañón largo, uno de cañón corto y la de Ringer que es un cañón pues todavía más cortito para ver si afecta el comportamiento de este tiro en el jabón. Vamos a ver si hace más agujeros, si lo hace más ancho, si penetra más y ver todas esas variables. Amigos, cuando no se tiene gel balístico se pueden utilizar jabones como son estos para lavar la ropa para poder apreciar las diferencias de cavitación de las armas. Si algunos recuerdan mi otro video comparando la potencia de la de cañón largo con la de Ringer, ahora vamos a hacer esto. Vamos a dedicar un jabón a cada una de las pistolas y simplemente vamos a disparar un tiro con el 5.5 para poder diferenciarlos. Repito, vamos a hacerle un disparo a cada jabón con el rifle 5.5 y enseguida le vamos a realizar tres disparos con cada pistolita o uno para empezar a comparar para ver si hay diferencias entre usar un cañón corto, un cañón largo y un cañón súper chiquito. Entonces ya sabemos que las munisalvas van a ser más potentes, pero simplemente para que puedan apreciar la diferencia entre utilizar uno de los calibres de arma deportiva más comunes en México que es el calibre 5.5 de copita, disparado por uno de los rifles también más comunes que es el RM100 que es de mediana potencia de la marca Mendoza. Entonces lo que voy a hacer es darle un disparo a cada jabón de 5.5 más o menos en la parte superior. Ahí está. Bueno gente, aquí tenemos que ya le hice los disparos a los tres jabones con el 5.5 que como podemos observar, miren, como que se atravesó pero rebotó. Este es un jabón de la marca Lirio. Este también como que atravesó y rebotó. Miren, ahí ya melló. Y acá está. Miren, también rebotó y amelló la madera. Ahora vamos a disparar con las munisalvas en este orden. De Ringer. PK-62 de cañón corto. Y la de cañón largo, sale. Para ver el comportamiento. Ahora van las pistolitas. Esta va a ser la más difícil de apuntar por el cañón corto. Así que tenganme paciencia, si no le doy le voy a volver a disparar. Ahí está. Me moví. ¿Te moviste? Bueno, le di medio esgadito. Ahora le voy a disparar al siguiente jabón con la de cañón corto. Esta, le encanta este modelo. La verdad es que me gustaría comprar una de estas nuevas porque pues no parece... Tiene esa apariencia de verdad y es... Me parece más cómodo. Me parece más bonita, más cómoda. Lástima que ya no se vendan y estén con esa porquería. Pero bueno. Ahí está. Tenía un medio. Ahora tenía un largo. Esta es la más fácil de apuntar. Y la más fácil de controlar, la que patea menos. De por sí ni patean, pero esta patea pues casi nada. Bueno, aquí a grandes rasgos podemos apreciar la diferencia entre el 5.5 con un rifle resortero de mediana potencia y el 4.5 impulsado por Munisalva. Miren, así quedó el tiro. Y vamos a ver, pues que también rebotó. No me tapen, mi chula. Vimos que también rebotó, miren. Pero cavitó bastante, ¿eh? No se incrustó en la madera, pero sí que rebotó, gente. Miren. Entonces, acá tenemos el de cañón, digamos, corto. La pistola más normal de cañón corto. Y ahí está, el 5.5. Tampoco se incrustó en la madera, pero miren. Rebotó tanto que, pues, rebotó y yo no sé dónde caería. La verdad es que, ahí está. Parece que todos cavitan más o menos igual. Vamos a ver la de cañón largo, miren. Esta, sí quedó ahí el tiro. Miren. Ahí quedó el tirito 4.5. Y como que quiso rebotar, gente. Miren, no sé si alcancen a ver. Quiso rebotar. Y volvió a quedar en el jabón. Y miren, aquí también podemos ahí ver el diábolo. El 5.5. A ver, gente. Ahora vamos con el análisis. Como podemos ver, la munisalva abre un boquetón más grande que el 5.5. A pesar de que el calibre es más pequeño. Esto significa que una munición, aunque sea pequeña, angosta, puede crear más daño o más poder de impacto si esta es expulsada a mayor velocidad. Que eso solo se consigue con la munisalva en las armas deportivas o algún arma de aire de a tiro con mucha presión de aire. Y aquí está. El 5.5 más grueso, pero menos poder de cavitación. Para que lo puedan ver. Espero que esté saliendo bien. Y bueno, vamos a lo siguiente. Este jabón es el jabón que disparamos con la pistola de cañón largo. La PK-62L. Y miren, aquí tenemos a la derecha el diábolo 5.5. ¿Cómo quedó? ¿Y cómo quedó el 4.5? Totalmente chato, gente. Miren. Por la fuerza de la munisalva. Aquí está. Entonces, como podemos observar, es más potente la munisalva que un 5.5, a pesar de que el otro es expulsado por un rifle, resortero, cañón largo y todo lo que quieran. No se compara con la potencia de una de las pistolas PK-62 de munisalva. Que solo la desventaja de la pistola es que es más difícil apuntar. Y además, para cacería menor, como viene siendo de aves, ratones o conejos, quizás la munisalva, de todos modos, sea un poder excesivo, ¿verdad? Para matar a esos animales. Entonces, un rifle, relación costo-beneficio, sigue siendo mejor porque también la munisalva, sus tiros son más caros. Entonces, como que la potencia y la portabilidad se la damos a las pistolas, pero fiabilidad, precisión y economía de los tiritos, pues es mejor un 5.5. Ahora veamos las diferencias entre cada una. Esta es la de cañón corto, PK-62. PK-62C. Y como pueden ver, ahí tiene su poder de cavitación, que es pues casi el mismo, prácticamente el mismo. Yo los veo muy parecidos, la verdad, entre el de cañón largo, que ahorita esto se acható, ahorita que le di la vuelta, y el de cañón corto, o el de la pistola de cañón corto y la de Ringer, la chiquitita de Ringer, miren. Es prácticamente el mismo, gente. Así que, ¿cómo ven? Chida la comparación, ¿no? Bien, ahí quedó también el tiro 5.5. Entonces, quedó el tiro 5.5. Pero, en las pistolas de un y salva, tanto la de Ringer, como la de cañón corto, el tiro quedó expulsado, desapareció, no lo encontramos, rebotó y no sabemos si nos pegó o no, pero obviamente no con mucha energía. Y la de cañón largo, sí pudimos recuperarlo, porque al momento de rebotar, volvió a ingresar al jabón, pero en estos no. Cuando rebotó, volvió a atravesar por el agujero. Gente, solo como detalle, ya cuando estas pistolas se hacen viejitas, ya las uñitas para extraer el casquillo, pues ya dejan de funcionar y se hace muy difícil sacarlo. Ese es el único defecto que tienen. Pero es cuestión de que los lleven con cualquier armero a que le reparen eso. Ah, para eso ocupan los plastiquitos que siempre me peleo. No, 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 no. El plastiquito este que uso es para impulsar el... Ahorita les enseñé eso. No, pero para eso... No, no es para eso. ¿Las usas en las pistolas? Sí, ahorita... Entonces, tenemos que usar una navajita para sacarlo. Ese es el único defecto. Bueno, esto ya lo había comentado en el video de las recomendaciones que hago sobre estas pistolitas. Y es de que cuando le metan el diábolo... Ay, ya le puse. Cuando le metan el diábolo, no le pongan el casquillo así nomás. Es mejor que utilicen un plastiquito como este para empujar hasta donde se pueda el diábolo. Así no deja rebabas de plomo y no necesitas estar limpiando la pistola tan frecuentemente. Así lo llevas casi hasta donde empieza el cañón y ya le pones el casquillo. Calibre de 22. Calibre de 22. Para disparar. Ahora sí, gente. Ahora pusimos los jabones en la misma posición de la Derringer. Pero les vamos a disparar a lo largo del cañón. A lo largo del jabón. Para ver con cuál pistolita penetra más el diábolo. Así que, recenle a los santos que con esta chiquitita le pegue bueno para que no salga estesgado. Porque es muy difícil apuntar con esta. Y aparte no estoy como que muy al tiro. Ya ven, no le di a nada. Tengo que volver a cargar. Yo te digo. Espérate. Ya. Ok, gente. Tratando de apuntar lo mejor que me es posible. Ay. No. Me pegó acá. ¿Dónde? Acá. ¿Sí? Sí. A ver, pero fue alguna esquirrita. Botó. Sí, sí, pero cuando rebota no crees que pegan recio. Ay, gente. No le puedo dar con la Derringer. Yo creo que voy a tirar desde más cerquitas. Bueno. Ahora sí le di. Ahora sí, gente. Ahora con la de cañón corto. Ya con estas va a ser más fácil apuntar porque son más cómodas. A ver, ¿cómo quedó el tiro? No quedó bien el tiro porque salió esgado. Me voy a tener que disparar otro. Pues resultó que no soy tan buen tirador de todos modos. Así que le pegué muy esgado. Ahora sí, este. En el puro lleno. Ahora la última, la de cañón largo. La más cómoda para disparar y todo, pero su único defecto, su apariencia. A mi gusto. Miren, amigos. Ay, no me muevas, mi chula. Qué interesante este fenómeno. Esta fue la Derringer. Como pueden ver, no salió el tiro. Quedó ahí adentro el jabón. Hizo ese boquetito a lo largo del jabón. Como que este jabón tenía un poquito más de dureza aquí al centro. Y tuvo ese efecto. Aquí, este fue el disparo fallido. No lo consideré porque, pues, salió. No pudimos ver hasta dónde se detenía en el jabón. Pero el otro disparo sí que se detuvo ahí adentro del jabón. Pero miren, la de cañón largo, gente. Qué poder de cavitación, eh. La verdad es que no sé si este jabón esté más suave. Pero también les quiero decir algo. Las salvas que utilizamos para disparar no siempre traen la misma carga. Así que son muy variables. Pero en general, gente, por mi experiencia les voy a decir que la pistola de cañón largo tiene más potencia, más poder de cavitación y de penetración. Si no me creen en eso, pues, simplemente les voy a dejar un video al final de este para que lo chequen donde comparo la potencia entre esas pistolas. La de cañón corto y la de cañón largo. Y vamos a ver el mismo referente, el mismo efecto. Ahora vamos a ver cuál penetró más y todo, ¿sale? Bueno, gente, a ver si sale en el video, pero aquí tenemos las pistolitas. Y vamos a comparar la distancia a la que penetraron. Miren, gente, el jabón que tenemos acá, este fue disparado con la Derringer. Tuvimos una trayectoria bastante recta en el jabón. Y a esta distancia fue donde encontré el tiro. Aquí donde está esta línea, hasta ahí se detuvo. La de cañón corto también tuvo una trayectoria bastante recta y se detuvo un poquito más retirado que la de cañón corto, que la de Derringer. Y la de cañón largo, gente, la verdad es que es impresionante. No tuvo una trayectoria recta, increíblemente. No sé por qué qué variable había surgido, pero caminó de forma diagonal, a pesar de que le disparé de manera recta. Y se detuvo un poco antes que la de cañón corto. Como pueden ver, la variable no es mucho, lo que significa que puede ser incluida la variable de la cavitación en el jabón. Porque en la de cañón largo, como pueden observar, el boquete fue más grande. Y si son observadores, es en diagonal. Si esto hubiera sido recto, hubiera llegado más lejos que esta seguramente, pero estuvo en diagonal, gente. Y el tirito quedó mucho más achatado que en el de las otras. Entonces, con la evidencia de este nuevo video, del video anterior, puedo concluir que una pistola o un rifle con sistema de munisalva calibre 4.5 con salvas calibre 22I son mejores, entretengan el cañón más largo. Le añade más potencia, más cavitación y más velocidad. Así que, ahí está la evidencia. Ya las pequeñas variables pueden ser las cargas de la salva o incluso la dureza de los jabones, que si bien son de la marca Lirio, todos son fabricados más o menos iguales por el control de calidad que tienen. También hay ínfimas diferencias en eso, salvo que efectivamente, la mayoría de las veces que disparo con la de cañón largo, la PK-62L, tiene más energía de penetración, más cavitación, más de todo. Incluso es más precisa y todo. Entonces, si la quieren para cacería de todo, cómprense la de cañón largo y la de Ringer, pues, y la de cañón corto, pues, las pueden dejar como pistolas divertidas o incluso como, como, como les diré, pose espantapendejos o como quieran. Bueno, gente, y ya para finalizar este video, tenemos un spray de desinfectante, casi vacío, no puede decir que esté lleno, pero lo estamos utilizando, ya le queda poquito. Y pues va a ser, ya para darle un poco de diversión a este video, le voy a disparar con la de Ringer y también con una cámara que graba en cámara lenta, que no es la gran cosa para cámara lenta, pero vamos a ponerles ambas. Vas a apuntar ahí para, y no dejes de grabar, pase lo que pase, mi chula, eh. Pase lo que pase, no dejes de grabar. ¿Vale? Y bien desmayada. ¡Ay! A ver, gente, miren lo que está saliendo de gas, no sé si alcanza a salir en el video. Miren. Algo está saliendo de gas todavía de esta botella que se puso, pero bien fría. Bien helada, bien fría que se puso esta botella. Ahí le sigue saliendo gas todavía. Mira, no se alcanza a apreciar bien, pero sí, se ve. Sí, ¿verdad? Ahí está bien helada. Aquí está el orificio de entrada, con la chiquita, la de Ringer, el orificio de salida. Y eso, pues no es aluminio, está más o menos durito. Para que vean la potencia de estas pistolillas. Está helada, helada la botella. Y pues no lo hagan en casa. ¡Órale, gente! Para mayor diversión, les vamos a disparar a unas latas de refresco solamente para hacer la guasa. Y las voy a agitar bien mucho para ver si explotan o ver qué pasa. Pero nos vamos a divertir con eso. ¿Sale? Bien agitada, bien agitada. Primero la lata. Voy a poner la cámara lenta. Cámara lenta. Pistola. Espérate, espérate. Deja. ¿Estás grabando, Chaito? ¿Eh? ¿Estás grabando? No ubico la lata. Ahí está, es de color rojo. Ay, de veras. ¿Sí? ¿Ya estás grabando bien? Ya. ¡Un juzo madre! ¡Tronó! A ver. Explotó. Ay, de veras. Miren, explotó a tiro. Ay, todavía es de todo. Ay, no seas borrachina. Mira, por aquí, ¡pum! Borrachina es Coca-Cola. Mira, pero ¿cómo lo hizo? Y por aquí salió. ¿Cómo lo hizo? Sí, por la presión del gas del refresco. Ahora Chaito le va a tirar a la lata aquella, ¿sale? A ver, gente. Ahí está mi esposa, Chaito. Espérate, espérate, espérate. La cámara lenta. ¿Qué pasa? Listo, cámara lenta grabando. ¡Órale! ¡Tírale, Chaito! ¡Ingues uno! ¡Sí le diste! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Verdad que es divertido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le diste la primera! ¡Felicidades! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Divertidísimo! A ver, vamos a ver qué le pasó. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, gente! Aquí así tiene el orificio de entrada. A ver, orificio de entrada aquí. Y acá, orificio de salida. Bueno, pues salud, gente. Estamos desperdiciando refresco. Igual no es bueno para la salud. Es like. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sientes? Nada. Este es el refresco que le gusta a mi abuelo. La Coca-Cola like. No la quiero desperdiciar. Gracias por ver este video. Miren, amigos. Lo que hace el vicio. ¿Qué? Le hace daño al azúcar y... No quiere desperdiciar. Esta es Coca-Lite. Ah, es Coca-Lite. Sí. Ah, ok. Mira, aquí están las etiquetas. No contiene cafeína. Contiene cafeína evitar en niños. Contiene dulcolarantes. No recomendable en niños. Ah. Pero no tiene de que tenga azúcar. Ah, bueno. No, entonces sí. Aprovecho. ¿No te comiste la bala? No, es un plástico. Ah. Muchas gracias por ver este video. Estas fueron cuatro armas deportivas que tú puedes comprar si eres mayor de edad. Y puedes divertirte, hacer deporte o incluso cacería menor con ellas. Nos vemos hasta la próxima en Fuera de Tópico. Gracias. 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 Gracias.